Mira chicos lo que hacemos para este Halloween, esta deliciosa gelatina mosaico de 3 leches les va a encantar Pues quédense al paso a paso y comenzamos Iniciamos con la receta, vamos a colocar en 3 tazas de agua hirviendo una gelatina negra Es de agua y vamos a darle vuelta hasta que se deshagan totalmente los grumos La vamos a dejar reposar durante 10 minutos y le volvemos a dar vuelta Esto va a hacer que en la parte de abajo no se acumule lo que es la grenetina y se forme una capa en el fondo La vamos a dejar reposar y después le volvemos a dar vuelta En 3 tazas de agua hirviendo vamos a colocar una gelatina sabor durazno Puede ser durazno, puede ser de mandarina o puede ser de naranja Solamente tiene que ser el color naranja de su gelatina, la que tengan en casita Vamos a colocarla Y le vamos a dar vuelta hasta que se deshagan totalmente los grumos Igual que la otra vamos a dejarla reposar durante 10 minutos y le volvemos a dar vuelta Y de igual manera tenemos aquí 3 tazas de agua hirviendo y vamos a colocar la gelatina sabor uva Si la quieren para vender su gelatina pueden ponerle un litro de agua y vamos a colocarle una cucharada adicional de grenetina sin sabor o un sobre Para que tengan más gelatina para vender Vamos a dejarla reposar durante 10 minutos y le volvemos a dar vuelta Vamos a tomar nuestro molde donde vamos a meterlo al refrigerador Y antes de colocarle la gelatina le volvemos a dar vuelta a nuestra gelatina para que se revuelva perfectamente bien Por si de pura, casi de verdad quedó agua en la parte de abajo Ahora sí, la colocamos y la vamos a meter al refrigerador hasta que cuaje perfectamente bien nuestra gelatina negra Ahora es el turno de la gelatina sabor durazno o en dado caso ustedes pueden colocarle la gelatina que tengan en casita que sea color naranja La volvemos a colocar en el refri hasta que cuaje perfectamente bien Ahora es el turno de la gelatina sabor uva Volvemos a darle vuelta y la colocamos Ahora les iba a comentar en dado caso que no encuentren gelatina negra en el supermercado o en las tiendas de repostería Ustedes pueden hacerla, pueden ocupar cualquier gelatina que ustedes tengan en casita Y con color vegetal comestible le pueden colocar el color negro para que se vea negra nuestra gelatina negra Ahora sí, vamos a meterla al refrigerador hasta que cuaje perfectamente bien Aquí tenemos el molde que vamos a ocupar Ahora vamos a colocarle tantito aceite de cocina a nuestro papel absorbente y lo vamos a untar Lo vamos a meter al congelador durante 5 minutos o en lo que preparamos nuestra gelatina Tiene que estar bien frío nuestro molde Aquí tenemos en media taza de agua a temperatura ambiente Y vamos a colocarle 3 cucharadas soperas de grenetina sin sabor La vamos a colocar en forma de lluvia Y le vamos a dar vuelta hasta que se deshagan todos los grumos Si tienes sobres le pones 5 sobres De 4 a 5 sobres De los que ven en el supermercado La vamos a dejar reposar hasta que se hidrate perfectamente bien o se haga dura como una esponjita En lo que se está enfriando nuestro molde Vamos a tomar nuestro vaso de la licuadora Y vamos a colocarle una cajita de media crema de 245 mililitros Una cajita o una lata de 356 mililitros de leche evaporada Una lata de leche condensada Chicos en este momento suscríbanse al canal Prendan su campanita para que Youtube les mande la notificación cada vez que yo suba un nuevo video Comentenme también en la parte de abajo Es muy importante para mi Sus comentarios Y que es lo que les gustaría ver Aquí tenemos nuestra grenetina Ya está dura como una esponjita Ahora vamos a meterla al microondas durante 40 segundos O también a baño maría hasta que se ponga líquida Chicos aquí tenemos ya nuestra grenetina sin sabor Ya está totalmente líquida Ahora se la colocamos a nuestras 3 leches Y ahora si vamos a licuarlo perfectamente bien Chicos aquí tenemos ya nuestras gelatinas ya totalmente cuajadas Ahora vamos a cortarlas en pequeños cubos del tamaño de su preferencia Vamos a cortarlas todas Chicos aquí tenemos ya nuestras gelatinas ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! 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 chicos ya tenemos aquí nuestro molde lo sacamos del congelador y vamos a empezar a colocarle nuestras gelatinas de todas las que acabamos de cortar esta es de durazno puede ser de durazno, de naranja de los colores que ustedes quieran pero pues ahorita estamos haciendo con los colores del Halloween así de que colocamos la negra también y la morada pueden colocarle también verde o las que tengan en casita así vamos a colocarle las tres leches si de pura casulata les queda gelatina de las tres gelatinas que hicimos vamos a hacerla en vasito vamos a darle unos golpecitos recuerden que si tienen de este molde tienen que ponerle un platito en la parte de abajo para poderla mover mover ahora si vamos a meterla al refrigerador hasta que cuaje perfectamente bien aquí colocamos unos vasos desechables en una charola y vamos a colocarle la gelatina que nos quedó si ustedes están haciendo para venta bueno pues todo esto les sirve chicos ya tenemos aquí nuestra gelatina ya está totalmente cuajadita ya lo pueden ver ahora vamos a colocarle nuestra charola con tantita agua para voltearla recuerden que en la parte de abajo de este molde le colocamos un platito para poder manejar nuestra gelatina ahora si vamos a desmoldarlo con mucho cuidadito y vean que bonita nos quedó vean como quedó no quedó nada dentro del molde y les quería comentar si ustedes tienen de este tipo de moldes que compran en las diferentes tiendas puede ser en los supermercados o en las tiendas por internet he visto y también me ha pasado que yo hago las gelatinas de agua en estos en este tipo de moldes y se pega se pega no se puede desmoldar así de que yo les sugiero que cuando hagan gelatinas de agua las hagan en otro tipo de moldes que no sea estos si que no sean estos y si los ponen tienen que introducirlos en un baño maría que el agua está totalmente hirviendo hirviendo porque porque como está grueso este material entonces no les va a ayudar a miran nomás vean como está de grueso si no les va a ayudar a desmoldar fácil y con la leche si con la leche hagan en cuenta así rápido se desmolda le quitan los extremos lo para que puedan voltearla y queda perfecta pero solamente cuando es de leche cuando es agua olvídelo háganlo prefiero háganlo mejor en otro tipo de moldes y aquí tenemos las gelatinas de vasito también las que nos salieron nos salieron 10 gelatinas de vasito si así es de que ven que bonitas nos quedaron para su mesa de postres para este Halloween así es de que les va a encantar incluso pueden ver aquí en la parte de aquí abajo aquí tenemos un mantelito un mantel de arañas y este mantel lo compré en Walmart por si a alguien le interesa ya tiene mucho que lo compré ya tiene como unos 2 años pero pues solamente lo ocupo para estas fechas pero normalmente ahí en esta temporada de Halloween en octubre pueden encontrar este tipo de manteles u otros para que pasen y vayan a los centros comerciales a ver todo lo que es para Halloween para lo que ustedes quieran poner en su casita o para alguna fiesta bueno chicos así quedó nuestra deliciosa gelatina de 3 leches y mosaico para Halloween estos colores que están súper súper bonitos para estas fechas bueno pues si te gustó este video no olvides de suscribirte darle manita arriba comparte este video con alguien que crean que les pueda servir con sus familiares con sus amigos recuerden de prender su campanita en la primera opción le pican y le vuelven a picar para que YouTube les mande la notificación cada vez que yo suba un nuevo video y no se lo puedan perder chicos y recuerden que tenemos varios videitos aquí en el canal para Halloween o comidita para que ustedes también pasen y lo vean ahora sí y recuerden en la parte de aquí abajo suscríbanse para que recuerden que en la parte de aquí abajo en la en la cajita de información vamos a dejar todos los ingredientes que ocupamos en esta rica receta y también tenemos nuestras redes sociales como Instagram Twitter Facebook y TikTok que también por ahí tenemos más recetitas ahora sí chicos que tengan un excelente día y muy buen provecho y nos vemos en la próxima receta bye bye bye